La resurrección de Jesús es la creencia religiosa cristiana según la cual, después de haber sido condenado a muerte y ser crucificado, Jesús fue resucitado de entre los muertos, como, primicias de los que durmieron, siendo exaltado como Cristo y Señor. En el Nuevo Testamento, después de que los romanos crucificaron a Jesús, él fue ungido y enterrado en una tumba nueva por José de Arimatea, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas en un lapso de 50 días antes de ascender al cielo, para sentarse a la diestra de Dios. Para la tradición cristiana, la resurrección corporal fue la restauración de la vida de un cuerpo transformado e impulsado por el Espíritu, según lo descrito por Pablo y los Evangelios, que condujo al establecimiento del cristianismo. En la erudición cristiana secular y liberal, las apariciones de Jesús se explican como experiencias visionarias que dieron ímpetu a la creencia en la exaltación de Jesús y una reanudación de la actividad misionera de los seguidores de Jesús. En la teología cristiana, la muerte y resurrección de Jesús constituyen los eventos más importantes y, como consecuencia, forman el fundamento de la fe cristiana. Su resurrección es la garantía de que todos los cristianos muertos serán resucitados en la segunda venida de Cristo. Los cristianos celebran la resurrección de Jesús el domingo de Pascua, dos días después del Viernes Santo, el día de su crucifixión. La fecha de la Pascua se corresponde aproximadamente con el Pesaj, la observancia judía asociada con el Éxodo, que está fijado para la noche de la luna llena cerca del tiempo del equinoccio de primavera. Contexto histórico Judaísmo del Segundo Templo La idea de la resurrección aparece en los registros bíblicos en el libro de Daniel durante el siglo II AC Daniel 12, 1-3 constituye la primera referencia clara de una resurrección concreta. El verso plantea que, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Añade que, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y, como las estrellas a perpetua eternidad. Este concepto de resurrección del cuerpo físico se repite en el judaísmo posbíblico, en la historia de la madre y los siete hermanos del Segundo Libro de los Macabeos. Para el siglo I, las tres principales sectas judías tenían comprensiones diferentes de lo que significaba la, resurrección. Josefo explicó sus ideas de la siguiente forma, los saduceos sostenían que tanto el alma como el cuerpo perecían al morir, los esenios, que el alma era inmortal pero no la carne, y los fariseos, que el alma era inmortal y que el cuerpo resucitaría para albergarlo. De estas tres posiciones, Jesús y los primeros cristianos parecen haber estado más cerca de los fariseos. Meisan señala que para los fariseos, el nuevo cuerpo es un cuerpo especial y santo, diferente del viejo cuerpo, una opinión compartida hasta cierto punto por el antiguo fariseo Pablo. No obstante, la evidencia de los textos judíos y de las inscripciones de las tumbas apunta a una realidad más compleja. Los textos iban desde la visión tradicional del Antiguo Testamento de que el alma pasaría la eternidad en el inframundo hasta una creencia metafórica en la elevación del espíritu. La mayoría evitó definir exactamente qué podría implicar la resurrección. Por otro lado, si bien existe un consenso de que Daniel exponía una, resurrección real de individuos de entre los muertos, Endsk señala que la expresión, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, probablemente tiene de fondo un renacimiento como seres angelicales. Tal renacimiento descartaría una resurrección corporal, ya que se creía que los ángeles no tenían carne. Endsk concluye que una resurrección de la carne era una creencia marginal. Le Tipu añade que, la creencia en la resurrección estaba lejos de ser una doctrina establecida del judaísmo del Segundo Templo. No obstante, para la época de Jesús, Wright señala que por la mayoría de los judíos creían no eran conscientes de la existencia de la doctrina de la resurrección, gracias a la interpretación de textos como Daniel 12, 2-3, Isaías 26, 19 y Ezequiel 37, 1-14. Esta creencia, basada en el poder y el espíritu de YHWH, se había convertido en habitual. Incluso la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego, interpretaba o incluso invertía el significado de otros textos veterotestamentarios para dar a entender la resurrección. Otros textos intertestamentarios apuntaban en la misma dirección. La resurrección ocurriría al final de los tiempos, pero nadie imaginaba que individuo alguno fuera a ser resucitado antes del gran día final. Civilización grecorromana Los griegos sostuvieron que un hombre meritorio podía resucitar como un dios, y los sucesores de Alejandro Magno hicieron que esta idea fuera muy conocida en todo el Medio Oriente a través de monedas con su imagen, un privilegio previamente reservado para los dioses. La idea fue adoptada por los emperadores romanos y, en el concepto imperial romano de apoteosis, el cuerpo terrenal del emperador recientemente fallecido era reemplazado por uno nuevo y divino a medida que ascendía al cielo. Los muertos apoteosizados permanecían reconocibles para quienes los conocieron, como cuando Rómulo apareció ante testigos después de su muerte pero, tal y como el biógrafo Plutarco explicó este incidente, mientras que algo dentro de los humanos proviene de los dioses y retorna a ellos después de la muerte, esto sucede, sólo cuando está lo más completamente separado y liberado del cuerpo, y se convierte en completamente puro, sin carne y sin mancha. En Eterait resume el concepto grecorromano así, el emundo antiguo estaba, pues, dividido en dos, quienes afirmaban que la resurrección no podía darse, aun cuando tal vez lo hubiesen deseado, y quienes decían que no deseaban que se diera, sabiendo que de todos modos no podía ocurrir. El mundo pagano suponía que era imposible la divinización no requería resurrección, se producía constantemente sin ella. Afectaba al alma, no al cuerpo. Los registros bíblicos De acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesús fue resucitado por Dios, ascendió al cielo, a la, diestra de Dios, y volverá de nuevo para cumplir el resto de la profecía mesiánica como la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Los escritos en el Nuevo Testamento no contienen ninguna descripción del momento de la resurrección en sí, sino más bien dos tipos de descripciones de testigos presenciales, apariciones de Jesús a varias personas y relatos de ver la tumba vacía. Fondo La historia de la resurrección aparece en más de cinco lugares en la Biblia. En varios episodios en los cuatro evangelios, Jesús anuncia su subsiguiente muerte y resurrección, que él afirma es el plan de Dios Padre. Los cristianos consideran a la resurrección de Jesús como parte del plan de la salvación y la redención mediante la expiación del pecado del hombre. La creencia en una resurrección corporal de los muertos llegó a ser bien establecida dentro de algunos sectores de la sociedad judía en los siglos previos a la época de Cristo, según lo registrado por Daniel 12, 2, de mediados del siglo II a c., y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. José Fo, en el siglo I, da la siguiente generalización, los fariseos creen en la resurrección de los muertos, y los saduceos no. Los saduceos, líderes religiosos políticamente poderosos, rechazaron la otra vida, los ángeles y los demonios, así como ley oral de los fariseos. Los fariseos, cuyos puntos de vista se convirtieron en el judaísmo rabínico, finalmente ganaron este debate. La promesa de una futura resurrección aparece en la Torá, así como en ciertas obras judías, como la vida de Adán y Eva y en el libro farisaico de dos macabeos, el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna. Sin embargo, el judaísmo del siglo I no tenía la concepción de un solo individuo resucitado de entre los muertos como núcleo de la historia. El concepto judío histórico de la resurrección fue el de la redención de todo el pueblo. Su concepto fue siempre que todos serían resucitados juntos al final de los tiempos. Así que la idea de una resurrección individual como centro de la historia era ajena a ellos. Pablo y los primeros cristianos Los registros más antiguos escritos de la muerte y resurrección de Jesús son las epístolas de Pablo, que fueron escritas alrededor de dos décadas después de la muerte de Jesús, y muestran lo que los cristianos creían que había sucedido dentro de este marco de tiempo. En la epístola a los romanos, Pablo escribe que, su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La primera epístola a los corintios contiene uno de los primeros credos cristianos que se refiere a las apariciones post-mortem de Jesús y expresa la creencia de que fue resucitado de los muertos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 3-8 Es ampliamente aceptado que este credo es anterior al apóstol Pablo. Los estudiosos han sostenido que en su presentación de la Resurrección, Pablo se refiere a una tradición autoritaria anterior, transmitida en un estilo rabínico, que recibió y transmitió a la Iglesia en Corinto. El credo también hace referencia a las apariciones a miembros destacados de la actividad de Jesús y la posterior Iglesia de Jerusalén, incluyendo a Jacobo, el hermano de Jesús y los apóstoles, nombrando al apóstol Pedro. Pablo, tal y como lo describe en su Epístola a los Gálatas, conocía personalmente a ambos. Jezaberme señala que el credo es, una tradición que él ha heredado de sus mayores en la fe sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Los orígenes finales del credo probablemente se encuentran dentro de la Comunidad Apostólica de Jerusalén, habiéndose formalizado y transmitido a los pocos años de la Resurrección. Hans von Kampenhausen y A.M. Hunter escribieron que el texto del credo supera los más altos estándares de historicidad y fiabilidad de origen. Hans Gras defiende un origen en Damasco y, de acuerdo con Paul Barnett, esta fórmula credal eran variantes de la, tradición temprana básica que Pablo, recibió, en Damasco de Ananías en aproximadamente 34, después de su conversión. En la Ecclesia de Jerusalén, la frase, murió por nuestros pecados, derivó probablemente de un razonamiento apologético de la muerte de Jesús como parte del plan y el propósito de Dios, conforme a las Escrituras, siguiendo a Isaías 53, 4-11, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La frase, Resucitó al tercer día, sigue a Oseas 6, 1-2, Venid y volvamos a YHWH, os dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Los Evangelios y Hechos de los Apóstoles Los cuatro Evangelios contienen pasajes en los que se describe a Jesús como el que predice la resurrección venidera, o contienen alusiones que, el que lee, entienda, y tres clímax con sus apariciones póstumas después de haber sido crucificado. El momento de la resurrección en sí no se describe en ninguno de los Evangelios. Jesús es descrito como, el primogénito de entre los muertos, prototocos, el primero en resucitar de entre los muertos y, por lo tanto, adquiere el, estatus especial del primogénito como hijo y heredero preeminente. Su resurrección es también la garantía de que todos los cristianos muertos serán resucitados en la parusía de Cristo. Después de la resurrección, se describe a Jesús proclamando, salvación eterna, a través de los discípulos, y posteriormente llamó a los apóstoles a la gran comisión, en el que los discípulos recibieron el llamado, para que el mundo conozca las buenas nuevas de un Salvador victorioso y la misma presencia de Dios en el mundo por el Espíritu. Según estos textos, Jesús dice a los discípulos que, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que, se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que, quienes remitiéreis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviéreis, les son retenidos. El Evangelio de Marcos termina con el descubrimiento de la tumba vacía por María Magdalena, Salomé y, María la madre de Jacobo. Un ángel en el sitio de la tumba les anunció que Jesús había resucitado, y les ordenó, decida a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Además, señala que Jesús se apareció primero a María Magdalena, luego a dos seguidores fuera de Jerusalén, y luego a los once apóstoles restantes, comisionándolos a difundir, las buenas nuevas, diciendo, El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. En Mateo, Lucas y Juan, el anuncio de la resurrección es seguido por las apariciones de Jesús primero a María Magdalena y luego a otros seguidores. Mateo describe una sola aparición en Galilea, Lucas describe varias apariciones en Jerusalén, Juan menciona apariciones tanto en Jerusalén como en Galilea. En algún momento, estas apariciones cesaron en la comunidad cristiana primitiva, como se refleja en las narraciones del Evangelio, Hechos de los Apóstoles señala que Jesús siguió, apareciéndoseles durante cuarenta días. Lucas describe a Jesús ascendiendo al cielo en un lugar cerca de Betania. En el Evangelio de Mateo, un ángel se le apareció a María Magdalena en la tumba vacía, diciéndole que Jesús no está allí porque ha sido resucitado de entre los muertos, e instruyéndola a decirle a los otros seguidores que vayan a Galilea para encontrarse con Jesús. Jesús se le apareció a María Magdalena y, la otra María, en la tumba, y luego, siguiendo a Marcos 16, 7, Jesús se apareció a todos los discípulos en una montaña en Galilea, donde proclamó que, o da potestad mes dada en el cielo y en la tierra, y comisionó a los discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo. Mateo presenta la segunda aparición de Jesús como una deificación, comisionando a sus seguidores a, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En este mensaje, los tiempos finales se retrasan, para llevar al mundo al discipulado. En el Evangelio de Lucas, las mujeres que habían venido con él desde Galilea, llegaron a su tumba, que encontraron vacía. Dos seres angelicales aparecieron para anunciar que Jesús, o está aquí, sino que ha resucitado. Jesús se apareció a dos seguidores en su camino hacia Emmaus, quienes notifican a los once apóstoles restantes, quienes responden que Jesús se le apareció a Pedro. Mientras describían esto, Jesús apareció de nuevo, explicando que él es el Mesías que resucitó de entre los muertos según las Escrituras y que, se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Lucas Hechos, Jesús luego ascendió al cielo, su hogar legítimo. En el Evangelio de Juan, María Magdalena encontró la tumba vacía e informó a Pedro. Luego vio a dos ángeles, después de lo cual Jesús mismo se le apareció. Por la noche, Jesús se apareció a los otros seguidores, seguido de otra aparición una semana después. Más tarde se apareció en Galilea a Pedro, Tomás y otros dos seguidores, y le ordenó a Pedro que cuidara a sus seguidores. En Hechos de los Apóstoles, Jesús se apareció a los apóstoles durante cuarenta días y les ordenó que se quedaran en Jerusalén, después de lo cual Jesús ascendió al cielo, seguido de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y la tarea misionera de la Iglesia Primitiva. Las narrativas evangélicas Comparación de las narrativas de los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles La resurrección de Jesús En el Nuevo Testamento, los cuatro Evangelios concluyen con una narrativa extensa del arresto de Jesús, su juicio, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. En cada uno de estos cinco eventos evangélicos en la vida de Jesús son tratados con más intensos detalles que cualquier otra parte de la narrativa de Evangelio. Los estudiosos señalan que el lector recibe prácticamente un relato de hora a hora de lo que está sucediendo. La muerte y la resurrección de Jesús pasan a considerarse como el clímax de la historia, el punto en el cual todo se ha ido dirigiendo durante todo el tiempo. Después de su muerte por crucifixión, Jesús fue colocado en una tumba nueva que fue descubierta vacía en la madrugada del domingo. El Nuevo Testamento no incluye un relato de él, momento de la resurrección. En los iconos de la Iglesia Oriental no se representa ese momento, pero muestran a las miróforas y representan escenas de la salvación. Las principales apariciones de Jesús resucitado en los evangelios canónicos son reportadas como ocurridas después de su muerte, sepultura y resurrección, pero antes de su ascensión. Entierro Los evangelios sinópticos coinciden en que, a medida que la noche se acercaba después de la crucifixión, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y, después de que Pilato concediera su petición, lo envolvió en una sábana y lo pusieron en una tumba. Esto estaba de acuerdo con la ley maseíca, que establece que no debe permitirse que una persona colgada en un madero permaneciera allí por la noche, sino que debía ser enterrada antes del ocaso. En Mateo, José es identificado como un hombre, que también había sido discípulo de Jesús, en Marcos, como un, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, en Lucas, como, miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, y en Juan, como, discípulo de Jesús. El Evangelio de Marcos dice que cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió que Jesús ya estuviera muerto, y llamó al centurión para confirmar esto antes de dar el cuerpo a José. En el Evangelio de Juan, se hace constar que José de Arimatea fue asistido en el proceso de enterramiento por Nicodemo, quien llevó una mezcla de mirra y aloe e incluyó estas especias en la ropa de entierro por las costumbres judías. El descubrimiento de la tumba Aunque ningún Evangelio da un registro inclusivo o definitivo de la resurrección de Jesús o sus apariciones, hay cuatro puntos en los que convergen los cuatro Evangelios. Resaltar el removimiento de la piedra que estaba cerrando la tumba La vinculación de la tradición de la tumba vacía y la visita de las mujeres con, el primer día de la semana Que el resucitado Jesús eligió primero aparecerse a las mujeres y encargarle a ellas proclamar este hecho tan importante a los discípulos, incluyendo a Pedro y los otros apóstoles. La prominencia de María Magdalena Las variantes tienen que ver con el momento preciso en el que las mujeres visitaron la tumba, el número y la identidad de las mujeres, el propósito de su visita, la aparición del mensajero, ángeles o humanos, su mensaje a las mujeres, y la respuesta de las mujeres. Los cuatro Evangelios reportan que las mujeres fueron las primeras en encontrar la tumba vacía de Jesús, aunque el número varía de uno a un número no especificado. De acuerdo con Marcos y Lucas, el anuncio de la resurrección de Jesús fue hecho por primera vez a las mujeres. De acuerdo con Marcos y Juan, Jesús realmente se apareció por primera vez sólo a María Magdalena. En palabras de Stagg, mientras que otros encontraban a la mujer como no cualificada o autorizado para enseñar, los cuatro Evangelios muestran que el Cristo resucitado encargó a las mujeres anunciar a los hombres, entre ellos a Pedro y los demás apóstoles, la resurrección, el fundamento del cristianismo. En los Evangelios, especialmente los sinópticos, las mujeres desempeñan un papel central como testigos de la muerte de Jesús, su sepultura, y en el descubrimiento de la tumba vacía. Los tres sinópticos en repetidas ocasiones hablan de la mujeres junto con el verbo, ver, presentándolas claramente como testigos oculares. Las apariciones de Jesús resucitado Después de descubrirse la tumba vacía, los Evangelios indican que Jesús hizo una serie de apariciones a los discípulos. Él no era reconocible de inmediato, según Lucas. E.P. Sanders llegó a la conclusión de que a pesar de que podría aparecer y desaparecer, él no era un fantasma. Lucas es muy insistente en que, en palabras de Sanders, el Señor resucitado podía ser tocado, y podía comer. El primero se apareció a María Magdalena, pero ella no lo reconoció al principio. Los dos primeros discípulos a los que se apareció, caminaron y hablaron con él durante bastante tiempo sin saber quién era. Él se dio a conocer, al partir del pan. Cuando se apareció por primera vez a los discípulos en el cenáculo, Tomás no estaba presente y no quiso creer hasta una aparición posterior, donde fue invitado a poner su dedo en los agujeros en las manos y el costado de Jesús. Junto al mar de Galilea animó a Pedro a servir a sus seguidores. Su última aparición sucede como cuarenta días después de la resurrección, cuando fue, recibido arriba, en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. En un momento posterior, en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, entonces el mayor perseguidor de los primeros discípulos, se convirtió al cristianismo después de tener una extraordinaria visión y escuchar a Jesús, lo que lo dejó ciego durante tres días. Saulo más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, uno de los misioneros y teólogos más importantes del cristianismo. Historicidad y origen de la narrativa La historicidad y el origen de la resurrección de Jesús ha sido objeto de investigación y debate históricos, así como un tema de discusión entre los teólogos. Los relatos de los evangelios, incluyendo la tumba vacía y las apariciones de Jesús resucitado a sus seguidores, han sido interpretados y analizados de diversas maneras, como relatos históricos de un evento literal, como relatos precisos de experiencias visionarias, como parábolas escatológicas no literales y como fabricaciones de escritores cristianos primitivos, entre varias otras interpretaciones. Algunas hipótesis son, por ejemplo, que Jesús no murió en la cruz, que la tumba vacía fue el resultado de que el cuerpo de Jesús fue robado o que Jesús nunca fue sepultado. Los historiadores posteriores a la ilustración trabajan con el naturalismo metodológico, lo que les impide establecer milagros como hechos históricos objetivos. Según R. A. Boury, el consenso mayoritario entre los eruditos bíblicos es que el género de los evangelios es una especie de biografía antigua y no un mito. E.P. Sanders argumenta que un complot para fomentar la creencia en la resurrección probablemente habría resultado en una historia más consistente. Como acontecimiento histórico. Sanders sostiene que un complot concertado para fomentar la creencia en la resurrección probablemente habría dado lugar a una historia más coherente, y que algunos de los que participaron en los acontecimientos dieron sus vidas por sus creencias. Sanders ofrece su propia hipótesis, afirmando que, parece haber sido una competición, yo lo vi, yo también, las mujeres lo vieron primero, no, yo lo hice, ellos no lo vieron en absoluto, y así sucesivamente. En la defensa de la historicidad de la resurrección, Sanders va aún más allá, que los seguidores de Jesús tuvieron experiencias de resurrecciones, a mi juicio, un hecho. Lo que en realidad dio origen a las experiencias es algo que desconozco. Dunn escribe que, mientras que la experiencia de la resurrección del apóstol Pablo era, de carácter visionario, y, ni material ni físico, los relatos en los evangelios son muy diferentes. Sostiene que, el realismo masivo de las apariciones sólo pueden ser descritas como visionarias con grandes dificultades, y ciertamente rechazar la descripción de Lucas no es apropiado, y que la primera concepción de la resurrección en la comunidad cristiana de Jerusalén era física. Wright argumenta que el relato de la tumba vacía y las experiencias visionarias apuntan hacia la realidad histórica de la resurrección. Él sugiere que las múltiples líneas de evidencia del Nuevo Testamento y las creencias de los primeros cristianos reflejadas demuestran que sería muy poco probable que la creencia en la tumba vacía simplemente apareciera sin una base clara en la memoria de los primeros cristianos. A la par de las experiencias visionarias ciertamente históricas de los primeros discípulos y apóstoles, la resurrección de Jesús como una realidad histórica se convierte en mucho más plausible. Wright trata la resurrección como un evento histórico y accesible, en lugar de como un evento, sobrenatural, o, metafísico. Como metáfora. Sian afirma que incluso el relato de Pablo de la resurrección no está destinado a ser tomado como una referencia a un levantamiento de la tumba literal o físico, y que las historias de una resurrección corporal no aparecieron hasta mucho después, tanto como la mitad de un siglo después de la crucifixión. En cambio, cree que el entendimiento de Pablo de la resurrección era metafísico, así como las historias de la figurativa resurrección de Cristo, reflejando su triunfante, entrada a la presencia escatológica de Dios, y que la referencia de Pablo a Cristo resucitando, al tercer día, no es una designación cronológica, sino un símbolo apocalíptico para el escatológico acto salvífico de Dios, que estrictamente hablando no tiene fecha en la historia. Así, el tercer día no se refiere al domingo 9 de abril de 1930 d.C., o para cualquier otro momento en el tiempo. Y en cuanto al lugar donde se produjo la resurrección, la fórmula en 1 Corintios no afirma que Jesús resucitó de la tumba, como si el levantamiento fuera una resurrección física y, por lo tanto, temporal. Sin estar comprometido con ningún física sobrenatural de la resurrección, la frase que resucitó al tercer día simplemente expresa la creencia de que Jesús fue rescatado de la suerte de ausencia absoluta de Dios y fue admitido a la presencia salvadora de Dios. Otras cuestiones e interpretaciones Historicidad de la tumba vacía Paralelos con otros relatos de muerte y resurrección Comprensión de la, resurrección, en el cristianismo primitivo Intentos de explicación desde la psicología Importancia e interpretación en el cristianismo Fundamento de la fe cristiana En la teología cristiana, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Los cristianos, por la fe en el poder de Dios, son resucitados espiritualmente con Jesús, y son redimidos para que puedan andar en una nueva forma de vida. El apóstol Pablo señaló, y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación, vanas también vuestra fe. La muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes en la teología cristiana. Ellos forman el punto en las Escrituras donde Jesús da su última demostración de que Él tiene poder sobre la vida y la muerte, por lo que tiene la capacidad de dar a la gente la vida eterna. Terry Miet, un filósofo cristiano de la Universidad de Oxford, indicó, resucitó Jesús de entre los muertos, es la cuestión más importante en cuanto a las afirmaciones de la fe cristiana. De acuerdo con la Biblia, Dios lo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, a la, diestra de Dios, y volverá de nuevo para cumplir el resto de las profecías mesiánicas, tales como la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Algunos eruditos modernos usan la creencia de los seguidores de Jesús en la resurrección como un punto de partida para establecer la continuidad del Jesús histórico y la proclamación de la Iglesia primitiva. Carl Jung sugirió que el relato de la crucifixión a la resurrección era el contundente símbolo espiritual de, literalmente, Dios como Yahweh convirtiéndose en Dios como Job. Pablo escribió que, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Muchos estudiosos señalan que, en la discusión sobre la resurrección, el apóstol Pablo se refiere a la transmisión de estilo rabínico de una tradición temprana autoritativa que recibió y pasó a la Iglesia de Corinto. Por esta y otras razones, se cree que este credo es de origen pre-paulino. Jezabermes escribe que el credo es, una tradición que él ha heredado de sus mayores en la fe en relación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La antigüedad del credo ha sido localizada por muchos estudiosos de la Biblia a menos de una década después de la muerte de Jesús, proveniente de la Comunidad Apostólica de Jerusalén. Paul Barnett escribe que esta fórmula, entre otras, era una variante de, una tradición temprana básica que Pablo recibió en Damasco de Ananías, aproximadamente en el 34, después de su conversión. Pablo luego pasa a decir. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué por cuánto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos? ¿Por qué así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados? 1 Corintios 15, 20-22 Los puntos de vista de Pablo iban en contra del pensamiento de los filósofos griegos, para quienes una resurrección corporal significaba una nueva prisión en un cuerpo físico, que era lo que ellos querían evitar, dado que para ellos lo corpóreo y lo material inmovilizaban al espíritu. Al mismo tiempo, Pablo creía que el cuerpo recién resucitado sería un cuerpo celestial, inmortal, glorificado, potente y espiritual, en contraste con el cuerpo terrenal, que es mortal, deshonrado, débil y natural. De acuerdo con el teólogo Peter Carley, la resurrección de Jesús fue diferente de la resurrección de Lázaro, en el caso de Lázaro, la piedra fue removida para que pudiera salir el Cristo resucitado no necesita que la piedra sea removida, porque él se transforma y puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Según el estudioso Torvald Louransan, la primera Pascua llevó a un cambio en el énfasis de la fe, en Dios, a la, fe en Cristo. Hoy en día, Louransan encuentra, un extraño silencio acerca de la resurrección en muchos púlpitos. Él escribe que entre algunos cristianos, ministros y profesores, la resurrección parece haberse convertido en, motivo de vergüenza o asunto de la apologética. Se argumenta que muchos cristianos descuidan la resurrección debido a su comprensible preocupación por la cruz. Sin embargo, la creencia en la resurrección física de Jesús sigue siendo la doctrina más aceptada por los cristianos de todos los trasfondos denominacionales. Origen del cristianismo, la primera eclesia La creencia en la resurrección de los primeros seguidores de Jesús formó la proclamación de la primera eclesia. Las apariciones reforzaron el impacto que Jesús y su ministerio tuvieron en sus primeros seguidores, es su interpretación dentro de un marco bíblico dio ímpetu a la devoción de Cristo y la creencia en la exaltación de Jesús. La muerte de Jesús fue interpretada a la luz de las Escrituras como una muerte redentora, siendo parte del plan de Dios. Las apariciones también llevaron a la reanudación de la actividad misionera de los seguidores de Jesús. Pedro asumió inicialmente un papel de liderazgo en la primera eclesia. La devoción a Cristo La cristología primitiva La muerte redentora de Jesús El llamado a la actividad misionera El liderazgo de Pedro Pablo, la participación en Cristo La aparición de Jesús a Pablo lo convenció de que Jesús era el Señor y Cristo resucitado, quien lo comisionó para ser apóstol de los gentiles. Según Neubigin, Pablo se presenta a sí mismo no como el maestro de una nueva teología, sino como el mensajero encargado por la autoridad del Señor mismo de anunciar un nuevo hecho, a saber, que en el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, Dios ha actuado decisivamente para revelar y efectuar su propósito de redención para todo el mundo. Las enseñanzas del apóstol Pablo forman un elemento clave de la tradición y teología cristiana, el origen de la teología de la resurrección. Para la teología paulina es fundamental la conexión entre la resurrección de Cristo y la redención. Pablo explicó la importancia de la resurrección de Jesús como la causa y el fundamento de la esperanza de los cristianos de compartir una experiencia semejante. En 1 Corintios 15, 13-14, 17, 20-22 Pablo escribe. ¿Por qué si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó? ¿Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe? ¿Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué por cuánto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos? ¿Por qué así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados? El querigma de 1 Corintios 15, 3 establece que, Cristo murió por nuestros pecados. El significado de ese querigma es un tema de debate y abierto a múltiples interpretaciones. Tradicionalmente, este querigma se interpreta como el significado de que la muerte de Jesús fue una expiación o rescate, por propiciación o expiación, de la ira de Dios contra la humanidad a causa de sus pecados. Con la muerte de Jesús, la humanidad fue liberada de esta ira. En la comprensión protestante clásica, donde ha dominado la comprensión de los escritos de Pablo, los humanos participan en esta salvación por la fe en Jesucristo, esta fe es una gracia dada por Dios, y las personas son justificadas por Dios a través de Jesucristo y la fe en Él. Estudios más recientes han planteado varias preocupaciones con respecto a estas interpretaciones. De acuerdo con E.P. Sanders, quien inició la denominada Nueva Perspectiva sobre Pablo, este vio a los fieles redimidos por su participación en la muerte y resurrección de Jesús. Aunque, la muerte de Jesús sustituyó a la de los demás y por lo tanto liberó a los creyentes del pecado y la culpa, una metáfora derivada de la, antigua teología del sacrificio, la esencia de los escritos de Pablo no está en los, términos legales, con respecto a la expiación del pecado, sino en el acto de, participación en Cristo a través de morir y resucitar con Él. Según Sanders, los que son bautizados en Cristo son bautizados en su muerte, y así escapan del poder del pecado murió para que los creyentes puedan morir con Él y, en consecuencia, vivir con Él. Así como los cristianos comparten la muerte de Jesús en el bautismo, así compartirán su resurrección. Y E.M.C. F.M.C. Gratt señala que Pablo, prefiere usar el lenguaje de la participación. Uno murió por todos, de modo que todos murieron. Esto no sólo es diferente de la sustitución, sino todo lo contrario. Pablo insiste en que la salvación es recibida por la gracia de Dios, según Sanders, esta insistencia está en línea con el judaísmo de C.200 a Calle A.200 d.C., que vio el pacto de Dios con Israel como un acto de gracia de Dios. La observancia de la ley es necesaria para mantener el pacto, pero el pacto no se gana al observar la ley, sino por la gracia de Dios. Los padres de la Iglesia, la expiación Los padres apostólicos discutieron sobre la muerte y resurrección de Jesús, incluyendo a Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Justino Mártir. La comprensión de la patrística griega de la muerte y resurrección de Jesús como una expiación es el, paradigma clásico, dentro los padres de la Iglesia, que desarrollaron los temas encontrados en el Nuevo Testamento. Durante los primeros mil años del cristianismo, la teoría redimitoria de la expiación fue la metáfora dominante, tanto en el cristianismo oriental como occidental, hasta que fue reemplazada en Occidente por la teoría satisfactoria de la expiación de Anselmo de Canterbury. La teoría redimitoria de la expiación señala que Cristo liberó a la humanidad de la esclavitud al pecado y a Satanás, y por lo tanto a la muerte, al dar su propia vida como sacrificio de rescate a Satanás, intercambiando la vida del perfecto, por las vidas de los imperfectos. Implica la idea de que Dios engañó al diablo y que Satanás tenía, derechos legítimos, sobre las almas pecaminosas en la otra vida, debido a la caída del hombre y el pecado heredado. La teoría redimitoria primero fue claramente enunciada por Ireneo de León, quien fue un crítico abierto del gnosticismo, pero tomó prestadas ideas de su cosmovisión dualista. En esta cosmovisión, la humanidad está bajo el poder del demiurgo, un dios menor que ha creado el mundo. Sin embargo, los humanos tienen una chispa de la verdadera naturaleza divina dentro de ellos, que puede ser liberada por la gnosis de esta chispa divina. Este conocimiento es revelado por el Logos, la mente misma del Dios Supremo, quien entró al mundo en la persona de Jesús. Sin embargo, el Logos no pudo simplemente deshacer el poder del demiurgo, y tuvo que ocultar su verdadera identidad, apareciendo como una forma física, engañando al demiurgo y liberando a la humanidad. En los escritos de Ireneo, el demiurgo es reemplazado por el diablo, mientras que Justino Mártir ya había igualado a Jesús y al Logos. Orígenes introdujo la idea de que el diablo tenía derechos legítimos sobre los humanos, quienes fueron comprados gratuitamente por la sangre de Cristo. También introdujo la noción de que el diablo fue engañado al pensar que podía dominar el alma humana. Antigüedad tardía e inicio de la Edad Media Después de la conversión de Constantino y el Edicto de Milán en 313, los concilios ecuménicos de los siglos IV, V y V se centraron en la cristología, lo que ayudó a dar forma a la comprensión cristiana de la naturaleza redentora de la resurrección, e influyó en el desarrollo de su iconografía y su uso dentro de la liturgia. La creencia en la resurrección corporal fue una nota constante de la iglesia cristiana en la antigüedad. Agustín de Hipona la aceptó en el momento de su conversión en 386. Agustín defendió la resurrección y argumentó que, dado que Cristo ha resucitado, existe la resurrección de los muertos. Por otra parte, sostuvo que la muerte y resurrección de Jesús ocurrieron para la salvación del hombre, diciendo, Para lograr la resurrección de cada uno de nosotros, el Salvador pagó con su propia vida, y él antepuso y propuso su resurrección una vez, y sólo una vez, a modo de sacramento y a modo de modelo. La teología de Teodoro de Moxuestia proporciona una profundización en el desarrollo de la comprensión cristiana de la naturaleza redentora de la resurrección. El papel crucial de los sacramentos en la mediación de la salvación tuvo gran aceptación en el momento. En la representación eucarística de Teodoro, los elementos salvíficos y de sacrificio se combinan en él, aquel que nos ha salvado y nos ha liberado por el sacrificio de sí mismo. Para Teodoro, el rito eucarístico se orienta hacia el triunfo provocado por la resurrección sobre el poder de la muerte. El énfasis en el carácter salvífico de la resurrección continuó en la teología cristiana en los siglos siguientes, por ejemplo, en el siglo VII, Juan Damasceno escribió que, cuando él liberó a los que estaban presos desde el principio de los tiempos, Cristo volvió de nuevo de entre los muertos, habiendo abierto para nosotros el camino a la resurrección, y la iconografía cristiana de los años subsiguientes representó ese concepto. Interpretación contemporánea Louranson señala, Un extraño silencio sobre la resurrección en muchos púlpitos, señala que entre algunos cristianos, la resurrección parece haberse convertido en, una causa de vergüenza o un tema de la apologética. Según Wournach, muchos cristianos descuidan la resurrección debido a su énfasis en la cruz. Resurrección corporal o física Pablo y los evangelios James Ware sostiene, principalmente a partir de la terminología de Pablo y la comprensión contemporánea judía, pagana y cultural de la naturaleza de la resurrección, que Pablo sostuvo un cuerpo físicamente resucitado, restaurado a la vida, pero animado por el espíritu en lugar de alma, de la misma forma que los relatos evangélicos. La naturaleza de este cuerpo resucitado es un tema de debate. En 1 Corintios 3 y 44, Pablo usa la frase, cuerpo espiritual, término que ha sido interpretado como, cuerpo potenciado por el espíritu, pero también como un, cuerpo celestial, hecho de un material más fino que la carne. En la epístola a los filipenses, Pablo describe cómo el cuerpo del Cristo resucitado es completamente diferente al que llevaba cuando tenía, la condición de hombre, y sostiene un similar estado glorificado, como la meta de la vida cristiana, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y los cristianos que entren al reino estarán desechando, el cuerpo pecaminoso carnal. Pablo se opuso a la noción de una resurrección puramente espiritual, como lo propagaron algunos cristianos en Corinto, que aborda en 1 Corintios. Sus opiniones sobre una resurrección corporal iban en contra de los pensamientos de los filósofos griegos para quienes una resurrección corporal significaba un nuevo encarcelamiento en un cuerpo corpóreo, que era lo que querían evitar, dado que para ellos lo corpóreo y lo material encadenaban el espíritu. La tradición evangélica en desarrollo, a su vez, enfatizó los aspectos materiales para contrarrestar cualquier interpretación espiritual. Dunn señala que hay una gran diferencia entre la aparición de la resurrección de Pablo y las apariencias descritas en los evangelios. Donde, la visión de Pablo fue visionaria, desde el cielo, en contraste, los relatos evangélicos tienen un realismo masivo, dentro de ellos, el realismo masivo de las apariciones en sí misma sólo puede describirse como visionario con gran dificultad, y Lucas ciertamente rechazaría esa descripción como inapropiada. Según Dunn, la mayoría de los estudiosos explican esto como una materialización legendaria, de las experiencias visionarias, tomando prestados los rasgos del Jesús terrenal. Sin embargo, según Dunn, había, una tendencia a alejarse de lo físico y una tendencia inversa a lo físico. La tendencia hacia lo material es más clara, pero también hay signos de la tendencia a alejarse de lo físico, y, hay algunos indicios de que una comprensión más física era actual en la primera comunidad de Jerusalén. La tumba vacía La tumba vacía y las apariciones posteriores a la resurrección nunca se coordinan directamente para formar un argumento combinado. Si bien la coherencia de la narración de tumbas vacías es cuestionable, es, claramente una tradición temprana. Vermes rechaza la interpretación literal de la historia, como prueba de la resurrección, y también señala que la historia de la tumba vacía está en conflicto con las nociones de una resurrección espiritual. Según Vermes, vínculo estrictamente judío de espíritu y cuerpo está mejor representado por la idea de la tumba vacía y sin duda es responsable de la introducción de las nociones de palpabilidad y de comer. Según Raimond de Brown, el cuerpo de Jesús fue enterrado en una nueva tumba por José de Arimatea de acuerdo con la ley maseica, que establecía que no se debe permitir que una persona colgada en un árbol permanezca allí por la noche, sino que debe ser enterrada antes del anochecer. El historiador del Nuevo Testamento Bart de Herman descarta la historia de la tumba vacía, Según Herman, una tumba vacía no tenía nada que ver con eso una tumba vacía no produciría fe. Según Herman, la tumba vacía era necesaria para subrayar la resurrección física de Jesús, pero es dudoso que Jesús fuera enterrado por José de Arimatea. Es poco probable que un miembro del Sanedrín hubiera enterrado a Jesús, la crucifixión estaba destinada a torturar y humillar a una persona lo más completamente posible, y los cuerpos usualmente eran abandonados para que los animales lo comieran, los delincuentes generalmente eran enterrados en fosas comunes, y Pilato no tenía preocupación por las sensibilidades judías, lo que hace improbable que hubiese permitido que enterraran a Jesús. Sin embargo, el teólogo e historiador inglés N. Teraíta argumenta enfáticamente y extensamente la realidad de la tumba vacía y las apariciones posteriores de Jesús, razonando que, como cuestión de historia, tanto la resurrección corporal como las apariciones corporales posteriores de Jesús son explicaciones mucho mejores que el surgimiento del cristianismo que otras teorías, incluidas las de Herman. La Pascua La Pascua, la fiesta por excelencia que celebra la resurrección de Jesús, es claramente el festival cristiano más antiguo. Desde los primeros tiempos del cristianismo, se ha centrado en el acto redentor de Dios en la muerte y resurrección de Cristo. En los Sinaxarion y los calendarios litúrgicos de la Iglesia Ortodoxa se le llama, Domingo de las Miróforas con el noble José. La Pascua está vinculada al Pesaj y la salida de Egipto en el Antiguo Testamento a través de la Última Cena y la Crucifixión que precedió a la Resurrección. De acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesús dio a la cena pascual un nuevo significado, mientras se preparaba a sí mismo y sus discípulos por su muerte en el aposento alto durante la Última Cena. Él se identificó en la hogaza de pan y la copa de vino como su cuerpo antes de ser sacrificado y su sangre antes de ser derramada. 1 Corintios 5, 7 señala, Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto se refiere a la exigencia pascual de no tener levadura en la casa y en la alegoría de Jesús como el Cordero Pascual. Relatos extrabíblicos Evangelios apócrifos Los Evangelios apócrifos que desarrollan más ampliamente el tema de la Resurrección son el Evangelio de Pedro y otros, Evangelios de la Pasión y Resurrección, el Evangelio de María y otros, Diálogos del Resucitado, de carácter gnóstico. El Libro de Mormón El Libro de Mormón contiene un relato de 37 páginas del ministerio de Cristo después de su resurrección, en el que se aparece a los nefitas y los lamanitas en las Américas después de levantarse de la tumba y ascender al cielo. Se aparece a la gente y les permite sentir las marcas de los clavos en sus manos y pies. Él les predica el Evangelio y establece su iglesia. Cristo lleva a cabo muchos milagros similares a los del Nuevo Testamento. El relato afirma que cerca de 2.500 varones, mujeres y niños vieron y escucharon a Jesucristo resucitado. Otras apariciones Joseph Smith registró una experiencia en la que vio al resucitado Jesucristo y a Dios Padre en la primavera de 1820, su experiencia se conoce hoy en día como la primera visión. En 1832, Joseph Smith y Sidney Rigdon escribieron un relato en el que ambos afirmaron haber visto a Jesucristo resucitado. Ellos escribieron, y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio último de todos, que nosotros damos de él, el que vive, porque lo vimos, incluso a la diestra de Dios, y oímos una voz testificando que él es el unigénito del Padre. Posiciones de otras religiones Grupos como judíos, musulmanes, los Bahá'ís y otros no cristianos, así como algunos cristianos liberales, discuten sobre si Jesús realmente fue resucitado de entre los muertos. Las discusiones sobre la reivindicación sobre la muerte y la resurrección se producen en muchos debates religiosos y diálogos interconfesionales. Gnósticos Algunos gnósticos no creían en una resurrección física literal. Para los gnósticos, cualquier resurrección de los muertos fue excluida desde el principio, la carne o sustancia estaba destinada a perecer. No hay resurrección de la carne, sino sólo del alma, decían los denominados arcontes, un grupo gnóstico tardío de Palestina. Judaísmo El cristianismo se separó del judaísmo en el siglo I, y las dos religiones han diferido en su teología desde entonces. De acuerdo con el Toledot Jesú, el cuerpo de Jesús fue removido en la misma noche por un jardinero llamado Judá, después de oír a los discípulos planificar robar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, el Toledot Jesú no es considerado canónico o normativo dentro de la literatura rabínica. Van Borst afirma que el Toledot Jesú es un conjunto de documentos medievales y sin una forma fija, desde el cual es, muy improbable, disponer de información fiable acerca de Jesús. The Blackwell Companion to Jesus establece que el Toledot Jesú no tiene hechos históricos como tales, y acaso se creó como una herramienta para protegerse de las conversiones al cristianismo. Islam Los musulmanes creen que ese, hijo de Marim, fue un santo profeta con un mensaje divino. La perspectiva islámica es que Jesús no fue crucificado y volverá al mundo al final de los tiempos, y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó a sí. Alá es poderoso, sabio. Baísmo Abdu el-Evah enseñó que la resurrección de Cristo fue una resurrección espiritual y que los relatos en los evangelios son parábolas. Escribió, Nosotros explicamos, por lo tanto, el significado de la resurrección de Cristo de la siguiente manera, después del martirio de Cristo, los apóstoles estaban perplejos y consternados. La realidad de Cristo, la cual consiste en sus enseñanzas, sus bondades, sus perfecciones y su poder espiritual, fue escondida y oculta durante dos o tres días después de su martirio, y no tenía ninguna apariencia externa o manifestación, de hecho, parecía estar perdida por completo. Para aquellos, pocos en número, que creían de verdad, incluso los pocos estaban perplejos y consternados. La causa de Cristo estuvo así como un cuerpo sin vida. Después de tres días, los apóstoles se convirtieron en firmes y constantes, surgieron para ayudar a la causa de Cristo, resolvieron promover las enseñanzas divinas y practicar las advertencias de su Señor, y se han esforzado por servirlo. Entonces surgió luminosa la realidad de Cristo, resplandeciendo su gracia a otro, encontrando una nueva vida en su religión, y sus enseñanzas y amonestaciones se ponen de manifiesto y son visibles. En otras palabras, la causa de Cristo, que era semejante a un cuerpo sin vida, fue llevada a la vida y rodeada por la gracia del Espíritu Santo. Los Baeis creen que la afirmación del Corán significa que el Espíritu de Jesús no murió en la cruz, sin embargo, los Baeis defienden que Jesús fue realmente crucificado en la carne. Reliquias La resurrección de Jesús es desde hace mucho tiempo el centro de la fe cristiana y aparece dentro de diversos elementos de la tradición cristiana, desde fiestas, representaciones artísticas y reliquias religiosas. En las enseñanzas cristianas, los sacramentos reciben su poder salvífico de la pasión y resurrección de Cristo, sobre la cual la salvación del mundo depende por completo. Un ejemplo del entrecruzamiento de las enseñanzas sobre la resurrección con las reliquias cristianas es la aplicación del concepto de, formación de la imagen milagrosa, en el momento de la resurrección en el Sudario de Turín. Autores cristianos han declarado la creencia de que el cuerpo alrededor del cual se envuelve la cubierta no era meramente humano, sino divino, y que la imagen en el Sudario se produjo milagrosamente en el momento de la resurrección. Citando la declaración de Pablo VI, el maravilloso documento de la pasión, muerte y resurrección, escrito para nosotros con letras de sangre, el autor Antonio Casanelli sostiene que el Sudario es un deliberado registro divino de las cinco etapas de la pasión de Cristo, y creado en el momento de la resurrección. En el arte cristiano Simbolismo paleocristiano El arte paleocristiano, fuertemente simbólico, tuvo en el triunfo sobre la muerte uno de sus principales motivos. En el período de las persecuciones, el tema de la resurrección se aludía a través de los pasajes bíblicos que se consideraban alegóricos de ella, como el de Daniel en el Foso de los Leones. Con la cristianización del Imperio Romano, el arte cristiano pasó a desarrollarse pública y monumentalmente, y el tema de la resurrección se expresó en formas derivadas de la civilización romana, tanto en el Crismón como en el ábside de las Basílicas. La cruz deja de ser un simple instrumento de tortura para convertirse en un símbolo de triunfo sobre la muerte, que recuerda al cristiano la resurrección de Cristo y la promesa de su segunda venida. Un sarcófago procedente de la catacumba de Domitila es uno de los primeros ejemplos del uso del Crismón como cracks invicta en contextos funerarios, como símbolo de la resurrección y triunfo sobre la muerte. A sus pies, dos soldados hacen referencia a los que custodiaban el sepulcro de Cristo. Posteriormente, en la Edad Media, se generalizó el uso de la cruz funeraria. La cracks gemmata reproduce la cruz monumental de oro y piedras preciosas que Constantino mandó levantar en el Monte Calvario de Jerusalén, y que se reproduce en el mosaico del ábside de la Basílica de Santa Pudenciana de Roma. TEMA PICTÓRICO Y ESCULTÓRICO En pintura, la convención iconográfica fijada desde el gótico para el tema de la resurrección incluye la presencia de soldados dormidos en torno a la tumba abierta de Cristo de la que surge su figura semidesnuda elevándose milagrosamente, rodada de un halo luminoso y portando un estandarte de la cruz. Hay excelentes ejemplos de representaciones pictóricas de la resurrección tanto en el Renacimiento italiano como en el Renacimiento nórdico, en el manierismo o en el barroco. En escultura la iconografía de la resurrección es similar, aunque en el caso del Cristo de la Minerva de Miguel Ángel, se optó por representar a Cristo resucitado completamente desnudo, y abrazando la cruz, como símbolo de su victoria tanto sobre la muerte como sobre el pecado. Wikimedia Kaamans alberga una categoría multimedia sobre resurrección de Jesús No debe confundirse el tema artístico de la resurrección con otros con los que puede tener alguna similitud formal o conceptual, la transfiguración, la ascensión, la anastasis a. Algunos otros temas iconográficos participan de elementos de la resurrección y de otros episodios, como los denominados Varón de Dolores o Cristo de las Cinco Llagas y las denominadas Cristo muerto sostenido por ángeles.